Saludos y bienvenidos. Los alumnos de producción de Afaricia están realizando una webserie que se llama La realidad de las influencers y trata este tema desde un punto de vista crítico a la par que humorístico. Por eso hoy tenemos con nosotros a María Riesco, que es la jefa de producción. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Cuéntanos entonces, ¿cuál es la realidad que creéis que se esconde detrás de todo este mundo de las influencers? Bueno, pues nosotros lo que queremos mostrar un poco es todo lo que hay detrás de una vida de influencer, que es un trabajo laborioso mediante todo lo que tienen que realizar, es decir, contenido audiovisual, fotografías, vídeos, es decir, hay un trabajo bastante costoso y específico, que no es solo la cara bonita que se ve delante de la red social, y es también un poco lo que pretendemos mostrar desde un punto humorístico y con algo de retranca, tampoco una crítica para nada negativa ni nada malo, y queremos mostrar un poco eso, qué hay detrás y todo lo que lleva y conlleva hacer eso. ¿Y por qué habéis decidido retratar esta realidad? Bueno, todo empezó como un proyecto para una de las asignaturas que desenvolvemos en La Farisia. Al principio teníamos una idea bastante diferente de lo que empezamos a hacer mucho después, y bueno, llegamos a la conclusión de hacer algo relacionado con el mundo influencer, con el mundo de Instagram, porque es una plataforma que te ofrece bastantes vías a la hora de publicar contenido, puedes publicar desde imágenes, vídeos de más duración, de más corta, te permite crear historias, dejarlas fijas, contenido que se borra o que se va, entonces pues nos gustaba un poco todo lo que nos ofrecía, y aparte pues está muy en auge el tema de los influencers, creo que a todo el mundo pues le gusta bastante y sigue a bastantes influencers, y quisimos pues retratar un poco eso, que es algo de actualidad. La cuenta en la que vais a publicar estas historias es arroba... Soy Carol Ferro. La protagonista se llama Carol Ferro, bueno, Carolina Ferro, y va contando un poco pues cómo es su vida, cómo se desenvuelve, todo lo que va haciendo a través de esa red social. Entonces en Soy Carol Ferro se irán publicando fotografías, vídeos, y aparte pues vídeos de más larga duración, en las que se narra un poco su vida, y es ahí lo que hemos estado trabajando durante todo este tiempo, que es un poco pues la serie web, aparte del otro contenido. ¿Y cuál es un poco el proceso de trabajo? ¿Tenéis un guión, tenéis una idea? Bueno, ¿cómo parte esto y hacia dónde vais? Claro. Bueno, pues es un poco laborioso, empezamos primero con la idea inicial, y luego fuimos desarrollando y mirando todo lo que queríamos incluir dentro de ese perfil de Instagram. Tuvimos que idear cinco guiones, que son los que se han grabado ya, que grabamos hace poco, y están todavía ahí editándose y demás para poder explotar. Pero bueno, hicimos cinco guiones para lo que sería la serie, y luego pues una serie de fotografías, una serie de vídeos de más corta duración, historias que ya tenemos guardadas, y es un poco pues saber qué material o qué información queremos transmitir, y a partir de todo eso, desarrollar todo lo que es el contenido y ir guardando para luego poder explotar. ¿Este proyecto abarca solo a los alumnos de producción? O sea, quiero decir, ¿vosotros lo hacéis, vosotros lo representáis y todo, o hay implicadas otras personas? Bueno, empezó siendo un poco proyecto de los alumnos de producción, porque eso consistía en un proyecto para clase, pero bueno, hemos implicado a demás alumnos. En el terreno de la producción estamos siete, y luego hemos contado con tres personas de realización, dos cámaras y alguien que se encargue del sonido. Los actores, sí que ha habido gente externa desde fuera, y otra pues sí que hemos sido propia gente del equipo. También queríamos que fuera algo divertido, algo más grupal entre nosotros, y creemos que también mostrar eso, ¿no? Todo el trabajo que hay, pero que también lo estamos deshonorvidos, sobre todo nosotros mismos. ¿Y cuál crees que puede ser la importancia de este tipo de proyectos a la hora de vuestra propia formación profesional? O sea, quiero decir, ya que sabéis cómo se hacen las cosas realmente, ¿crees que salís más preparados? Bueno, yo creo que es algo positivo, y sí que te prepara un poco para lo que luego te viene, ¿no? Es decir, tienes una preproducción, una realización, luego una explotación, tienes que prevenir todo eso, y al hacer algo así te implicas un poco en lo que es llevar a cabo un proyecto algo profesional. Es decir, hasta ahora sí que hacemos otras prácticas, o hemos estado de meritorios en otros eventos o en otras cosas, pero bueno, esto sí que es algo más propio, que te tienes que implicar más y desenvolver más, y sí que te ayuda pues a aprender muchísimo. Para nosotros era, para casi todos, era la primera vez que participábamos en algo así. Entonces pues te implica saber, a conocer, a equivocarte, a aprender de ello, y a desenvolverte en ese terreno, ¿no? Entonces no habéis hecho nada similar hasta ahora. Es la primera experiencia que tenéis un poco de un trabajo realmente desde cero, ¿no? Pues para la gran mayoría del equipo sí, es un trabajo que parte desde cero, y la primera vez que se desenvuelve algo así. Algunos sí que habían hecho pues algunos pequeños vídeos, otras producciones más pequeñitas, pero bueno, yo creo que ha sido de gran aprendizaje para todos, y que nos trae cosas buenas, y que nos traerá cosas buenas y con lo que aprender, claro. Bueno, no sé, a lo mejor hay alguien que nos esté viendo que esté interesado en hacer producción. Entonces explica un poquito en qué consiste, porque suele haber siempre un error, la gente no sabe muy bien en qué consiste la producción, y pues eso, explica qué estudiáis. Bueno, pues el proceso de producción es todo lo previo que viene antes de realizar algo. Siempre se, por ejemplo, en una película se tiene en cuenta pues cuando se graba, cuando se explota, la producción se encarga de todo lo que viene antes, desde que tenemos la idea inicial, hasta preparar todo, pasado el rodaje, obtener pues en este caso pues la copia de la película, serie o lo que sea, y su explotación. Abarca desde el principio hasta el final del proyecto completamente. Cierto es que claro, cuentas con otros equipos, pues un equipo que realice todo y demás, pero bueno, tienes que estar encargado de prever todo eso y de organizar todo eso. Y bueno, aparte también te puedes encargar pues de producir eventos o espectáculos como teatro, o conferencias o actos así relacionados a lo mejor con el mundo de la música. No tiene que ser solamente todo lo relacionado con lo audiovisual, tocamos un poco todo, audiovisual y espectáculos. Entonces pues es eso, desde que parte una idea hasta que finaliza, producción tiene que estar ahí. Pues hablando precisamente de ideas que parten, en el tema presupuesto, ¿cómo estáis? ¿Habéis necesitado presupuesto, es un proyecto cero o cómo lo estáis financiando? Bueno, ha sido algo complicado, es cierto que es un proyecto pequeño de bajo presupuesto, pero sí que hemos tenido que buscar pues un poco una vía de financiación, que es algo de lo que se tiene que encargar siempre producción a la hora de realizar cualquier cosa. Y bueno, hemos contado con la colaboración de varias personas que han colaborado pues económicamente o con colaboraciones de ropa, de maquillaje, de mil cosas. Incluso la Farge también pues nos ha cedido material, nos ha cedido también una parte económica y bueno, pues con la ayuda de bastante gente que colabora y que se ofrece y se presta a realizar así pequeños proyectos pues hemos podido desenvolver algo aquí en la ciudad orense. ¿Y cómo veis un poco el futuro? ¿Cómo ves el futuro no solo del proyecto sino de la propia producción aquí en la ciudad? Bueno, orense es cierto que es una ciudad pequeñita, pero yo creo que poco a poco se van realizando pequeñas cosas y pequeños proyectos como este y que cada vez pues espero que vayan a más y que crezca más y que se dé más. Tenemos también un sector así cultural bastante grande y potente que creo que es merecido explotar y que también pues está realizando durante todos estos años. Nosotros pretendemos pues iniciar este proyecto, aprender un poco, a ver cómo evoluciona también, esperemos que haya una segunda fase de rodaje de algunos capítulos más y así y bueno, pues esperemos que vaya bastante bien y que nos enseñe bastantes cosas para el futuro laboral. Acabáis este año, ¿verdad? Sí, la verdad es que todo el equipo que ha participado estamos en segundo año, tanto realización como producción y bueno, la gente externa que ha participado a lo mejor pues ya tenía sus estudios acabados, pero si el resto acabamos este año haremos prácticas, luego esperemos que encontremos algo relacionado, que nos guste o algo lo que disfrutar como esto para nuestro terreno laboral. ¿Y qué tal ha sido esta experiencia? Bueno, desde, hablando por mí propiamente, ha sido una experiencia bastante enriquecedora, me lo he pasado muy bien, ha habido bastantes nervios, tensión, pero creo que tiene un aprendizaje detrás bastante grande y creo que todo el equipo en general ha aprendido bastante, nos lo hemos pasado bien, es súper importante yo creo contar con un equipo pues que esté bastante formado, implicado y que haya pues buena conexión, buena comunicación, que eso ha sido fundamental y por eso creo que también han sido las cosas bastante bien. Pero bueno, yo diría que en general bien, hemos tenido imprevistos como todos, también estamos aprendiendo, ya era la primera vez, pero bien, creo que el resultado es positivo. Pues muchísimas gracias María por venir y por supuesto a todos los compañeros que están detrás de, bueno, que no se ven en la cámara pero están en el proyecto y animamos a todo el mundo a que siga la cuenta arroba caroelferro, ¿no? Soy caroelferro, arroba soy caroelferro. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. A ti, gracias. Y muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en un programa más. ¡Gracias!